Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños El tercero de los calcaños, te invita a escribir rojo y negro, que precisamente eran las únicas opciones que había en la sociedad francesa ultrarreaccionaria de ese momento. El rojo entrar en las fuerzas armadas, el negro entrar en la iglesia. Y mostraba, a través de este crimen, estendar cómo ese hecho en realidad era la consecuencia de una juventud que había sido frustrada en su intento de continuar con la ecopeya de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, cómo el regreso de las antiguas clases sociales había hecho retroceder a toda la sociedad y cómo sólo quedaban estos espasmos de violencia para contener una realidad incontenible. En el caso de Loan nos vamos a referir al sistema que hace posible que hayan secuestrado a Loan, o que esté desaparecido, una palabra fuerte para la Argentina, en donde empezamos por el principio. Si uno no para de hablar que está bien comprar y vender niños, que está bien comprar y vender órganos, que el señor Rothbard, que es un gran economista de la escuela austríaca o libertaria o de lo que usted quiera, dice que los padres pueden disponer de sus hijos como si fueran bienes, entonces no se sorprenda que el jefe de gabinete Guillermo Francos diga que fue una operación de compra y venta dentro de la familia. Algo así como la familia papá y mamá se separan y como no saben establecer horarios de visita, venden al niño y cada cual se lleva a su parte. Esta teoría terrible, esta teoría cobarde, infama, infecta, que esboza el jefe de gabinete Guillermo Francos, es totalmente lógica con el discurso que asume el mismo presidente. Ah, fue una operación de venta intrafamiliar. Casi falta el contrato de compra y venta para que todo sea perfectamente legal. Pero no. En las civilizaciones humanas, al menos desde que nos pretendemos tales, no existe la compra y venta de niños. En las sociedades antiguas se podía tener un esclavo, pero incluso ese esclavo en algunos casos tenía algunos derechos. Luego, lo que se compraba era un ser semiparlante, como decía Aristóteles, porque la única manera de vender a una persona es negándole la humanidad, negándole ese derecho imprescriptible que tenemos, nuestro derecho de ciudadanía, nuestro derecho de ciudad. Después los otomanos hacían razias en los Balcanes y a los jóvenes cristianos los convertían en guerreros temibles, llamados los genisarios. Pero esta cuestión de mercado de personas tenemos que retrotraernos entonces a la antigüedad, a la esclavitud de la antigüedad, o al saqueo de las grandes potencias. No hace tanto en la Argentina, luego de la campaña del desierto, se entregaron en Buenos Aires a familias pudientes, chinas e ingesitos, para que aprendieran la civilización, precisamente como sirvientes. Un claro ejemplo de lo que, a lo bajo que puede llegar, esa luminosa generación del 80. Lo que nosotros tenemos en Corrientes es un sistema de poder, es un sistema de poder que permite, facilita o se beneficia con este hecho, tal como si fuera un tráfico más. Las cifras internacionales no nos desmienten. La trata de personas viene después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Vemos en el Mediterráneo, en este caso no solo para los niños, sino para personas de todas las edades y sexos, vemos en el Mediterráneo como tratan de cruzar en pateras y se hunden. Vemos como ante Libia, que era un país civilizado, antes de la caída de Gaddafi, se convirtió en un no-estado, por donde la trata de personas va y viene sin problemas. También la trata de personas, entre Oriente y Europa. Todo cuesta la trata de personas. Entre México y Estados Unidos. Entonces, negar el paso a las personas es combatir las consecuencias y no las causas. Bastaría, en efecto, no destruir los estados de esos países, como fue el caso de Libia o como se intentó hacer con Siria, para que las personas estén deseosas de vivir en su país y no necesitaran ir a limpiar baños a Estados Unidos para ser finos aún en la, guardar cierta compostura, aún en el horario de protección al menor. Pero el caso de Corrientes, este sistema de poder vive del silencio, vive del encubrimiento. Es más, Corrientes a veces parece una abstracción. Si fuera Formosa, si esto le hubiera pasado a Gildo Infrán, el gobernador peronista Gildo Infrán, la provincia gobernada por el feudalismo desde hace tantos años. Bueno, eso no solo lo pasa en Formosa, sino que ahora en Formosa el transporte público es gratuito. Ah, miren, ha estado presente. Ah, cuando era el asunto del dengue, pasaban funcionarios por todas las casas, empleados públicos, a entregar repelentes y a descacharrar. Ah, estado presente, decisión política. ¿Qué tenemos del otro lado? La decisión política de desmantelar en la Argentina todo lo que significa la lucha contra las redes de trata. Después de todo es el libre mercado. Está visto un poco mal todavía. Pero gracias a la prédica de personas como Javier Milei, gracias a los ejemplos que da Guillermo Francos, eso se permite. ¿Por qué entonces Gustavo Valdés, que es radical, porque hay que decirlo, que es el gobernador de Corrientes y que es radical, sale días después a decir que, bueno, en fin, las cosas no están claras? ¿Por qué uno de los principales implicados en, precisamente, el caso de Alohan es el comisario del pueblo, que ya venía con malos antecedentes, y que claramente el comisario del pueblo es mucho más poderoso que el intendente o que cualquier otra organización de la sociedad civil, salvo la iglesia? Recordemos que la hermana Marta Peloni también había hablado del tráfico de niños en Corrientes. Por lo tanto, no es un hecho nuevo, es un sistema. Si es un sistema, entonces es un sistema de poder. Si es un sistema de poder, tiene que ver con la política. Entonces, tratemos de ver, tratemos de empezar, tratemos de empezar por el principio y ver cuáles son las responsabilidades políticas para que esto exista. Un gobernador, un comisario, una militante de la libertad avanza. Ah, porque si un peronista estaciona mal el auto, enseguida el peronista acá estacionó mal el auto, acá y con fotos y todo y testimonios, y lo tendríamos hasta en la sopa. Pero acá hay un silencio. Efectivamente, todos queremos saber qué sucedió. Y efectivamente, todos estamos ansiosos y angustiados por esta situación. Pero este es el esquema. Este es el delito que como en rojo y negro, siguiendo la metodología porque son distintos, claro está, pero siguiendo esa metodología nos muestra la sociedad tal cual es. Y la posibilidad de expresión de las ciudadanas y ciudadanos correntinos que a veces se acercan a los micrófonos y dicen cosas. Cuando se destapa la olla. Uy. Por eso ese audio, que parece que no es de inteligencia artificial, donde el gobernador dice, ese pueblo de mierda, por favor, basta, prohíban las manifestaciones y el comisario va y las prohíbe. Entonces, de nuevo, si una piedra cae en un lago, lo que van a tratar de hacer es impedir que la caída de la piedra provoca ondas en la superficie del lago, en lugar de impedir que la piedra caiga, atacan las consecuencias y no las causas. Entonces, hay una demanda de niños también. ¿Cómo funciona eso? ¿Quiénes son los que están en esa red de trata? Tenemos casos emblemáticos en Argentina. Marita Verón, María Cash, casos no esclarecidos todavía. ¿Quién se beneficia? ¿Con qué objetivo? ¿Dónde está acá, sí, la ruta del dinero? ¿Cuáles son las complicidades y cuáles son los porcentajes? Que cada eslabón necesario para forjar esa nueva cadena decide cobrar al paso por la impunidad. Ah, pero Patrizia Bullrich nos va a vigilar por internet. Ah, pero todavía tenemos cinco presos políticos. Y no será todo lo mismo. Y no será la imposición de un sistema que ya no tiene miedo de mostrarse tal cual es en su demonización, en su monstruosidad, en ver lo que no tenemos que ver, precisamente eso, es tratar de darle largas para que se hable por fin de otra cosa. Es olvidar. Interesante. Una de las personas que se acercó a la familia de Loan fue el cura del pueblo. Ah, tiempos distintos con Francisco. Porque lo peor que puede existir en estos casos es la soledad, es la orfandad. Nadie va a escuchar mi grito. Porque un árbol que se cae en un medio del bosque sin que haya nada, sin que haya nadie, perdón, no hace ruido. Assange, precisamente, lo que intentaron fue callarlo. Ahora, por suerte, está construyendo su libertad. Entonces, el chico, el chico de la familia, la familia, la abuela que habla del pombo, del pombito, ah, y acá desde Buenos Aires se ríen. Bueno, acá creen que el mercado se autorregula solo. Hay un documental muy interesante, colombiano, que habla precisamente del caso de una avioneta donde iba una familia de campesinos que se cae en el bosque, mueren los padres, muere el piloto, y ya lo quedan tres chicos. en la selva. Entre las guerras civiles, los desastres, en medio del Amazonas, tres pibes. Entonces, ahí, los campesinos que estaban resistiendo al ejército decidieron hacer una pausa. y salen a la búsqueda de los chicos y los buscan, los rastrillan por todos lados. Pero en un momento llega de Bogotá un tipo a decirles, bueno, miren, hay que incorporar a los chamanes de las tribus, a los jefes de las tribus, porque ellos sostienen que la selva se los ha llevado y que la selva los va a devolver si quiere. Militares, personas más bien de formación cartesiana, dicen, bueno, si es una orden, la cumplimos. ¿Y quién dirige el operativo de rescate? Es uno de los chamanes de las principales tribus. Y efectivamente, había que respetar a la jungla, había que respetar los horarios, los momentos, los tiempos de la jungla, hasta que ese chamán le dice a todos los militares, miren, muchachos, acá lo único que nos queda es tomar ayahuasca. Ayahuasca es una droga que se ingiere, cuyo efecto alucinógeno se produce al vomitar. Entonces, todos los que caminaron a la selva, todos los militares que caminaron a la selva, por favor, tomárselos a huasta. Ahí el comandante dice, hagan lo que dice el chamán. Y en un momento, uno de los soldados tiene en su viaje, en su delirio, ve un lugar específico. Y después, van y encuentran los chicos. Es decir, negar la dimensión cultural de los hechos, negar la cultura de los pueblos, es precisamente esclavizarlos, callarlos, dominarlos, venderlos, vender a los hijos. Total, son pobres. Se compran y se venden. Al incorporar la dimensión cultural, incorporamos también la dimensión de la libertad. Pero esa libertad tiene que ser sostenida, por supuesto, por personas de buena voluntad, como en este caso, los chamanes y aquellos que participaron en el rastrillaje este en la selva amazónica que relato en este momento. Pero en un país donde un presidente dice, el Estado no está presente. Bueno, el Estado no está presente para buscar a LOAN, no va a estar presente para salvar empleos, no va a estar presente para salvar el cine argentino, nuestras industrias, nuestras fábricas, nuestros recursos naturales, nos van a entregar como LOAN. Eso es el mensaje. Y eso es posible porque hay un gobierno, porque hay unas fuerzas, porque hay un monopolio de la violencia legítima que así lo admite y porque hay un discurso que así lo justifica. Entonces, si nosotros realmente queremos justicia por LOAN, es también porque estamos buscando justicia para todos nosotros y justicia para nuestra ahora desdichada patria. Muchas gracias. Gracias.